Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba Ahora sin ti no soy nada Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada Tirada en la cama mirando la tele y no viendo nada Amar por amar y romper a llorar en lo más cierto y profundo del alma Sin ti no soy nada Los días que pasan, las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada Porque yo sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Me siento tan rara, las noches de juerga se vuelven amargas Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara Soy solo un actor que olvidó su guión Al fin y al cabo son solo palabras Que no dicen nada Los días que pasan, las luces del alba Mi alma, mi cuerpo y mi voz No sirven de nada No sirven de nada Que no daría yo Por tener su mirada Por ser como siempre los dos Mientras todo cambia Porque yo Sin ti no soy nada 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 Sin ti no soy nada